¡Ay, chicos! ¡Es un bonito día para hacer muchas cosas el día de hoy! ¡Miren cómo está el sol! ¡Miren cómo está todo! ¡Pero siempre está silencioso! ¡Eso es verdad! ¡Pero está muy bonito! Y miren, puse estas flores aquí para que se adornen y se vea muy bonito Y es que hoy día tengo planeado hacer muchas cosas Pero lo primero que quiero hacer es ir a molestar a Epic Porque la vez pasada él vino a mi casa y siempre que viene a mi casa viene a molestarme Me dice, ay, que por qué no haces esto, ay, que por qué no hace lo otro ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no te acompaño esto? Y yo ya estoy cansada de que me diga que tengo que acompañarme con todo Porque a veces yo quiero hacer las cosas sola, pero no, él siempre, siempre está ahí ¿Y por qué está de morado? ¿No estaba de rosado? ¡Epic! 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 ¿Qué pasa, morita? ¿Qué pasa? ¡Baja, baja! ¡Ey, no estabas de rosado! ¿De qué? ¿Cuál rosado? ¿Estás soñando conmigo otra vez, mora? ¡Qué tipo eso! ¡Te había visto! ¡Hace más! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ejo, y tú esa balacera parece que estamos en México! ¡No he escuchado ninguna balacera! ¿De qué estás hablando? ¡Oye, tonto! ¡Baja! ¡Ah, es que por ahí está policía! Por ahí hay policía. Sí, hay un policía tonto. ¡Ey! ¿Por qué voy a bajar? Yo nunca bajo, bro. ¡Baja! ¡Dios Dios! ¿Tú tienes que estar a la altura, o qué? ¡No, no quiero! ¡Me bajo! ¡Bora! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Che! ¡Venita! Te voy a hacer un house tour por mi... Por mi mansión, me... ¡Pero si ya había visto tu casa fea! Sí, sí. La verdad es que vas a trabajar el día de hoy, ¿ok? Vas a convertir mi casa en rosa. Vas a ayudarme, ¿ok? ¿Yo qué voy a convertir tu casa? ¿Por qué no pones iluminación en tu casa, mejor dicho? ¡Mira lo juro que está! Mora, Mora, ¿no ves que los videos ya no me llegan ni a 100 likes? ¿No ves? ¡No ves que estoy de la pobreza, Mora! ¡Eso te pasa! No te voy a decir por qué pasa eso. Ok. ¡Mira, hagamos algo! ¡Hagamos algo! ¿Qué quieres? Justo el día de hoy es que mandas... ¿Vas a hacer algo con tus manchitas? Deja de discriminarme, Mora. ¿Sabes de qué momento? De... ¡Ah! ¿De qué es momento? A ver, ¿de qué es momento? ¡De el reto de likes! ¡Un ratito de likes! ¿Cuántos likes para el día de hoy? ¿Cuántos, cuántos, cuántos? Una meta de unos 787 likes. 787 likes, chicos. Si no, no olviden dejar sus likes y suscribirse. La palabra del día de hoy es... ¡Corte! ¡Corte el cab... La palabra es el corte porque quiero cortarle el pelo, ¿sí? Vamos a cortar el pelo. Bueno, corte y le doy un corazón. ¿Por qué te quieres cortar el cabello? ¿Por qué no te estás dibujado? Por eso me vio Hodge. Por eso me vio Hodge. ¿Eso es Hodge? Sí, es Hodge, pero ya... ¡Este Hodge, chao! ¡Vete! ¡Ay, ya entendí por qué estabas... ¡Ena, estabas rozado! ¡Ven acá, ven acá, ven acá, amorita! Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. ¿Por qué no haces eso conmigo? Ven, ven acá, che. Vení, 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 Hodge. ¿Por qué nunca haces eso conmigo? Espérate, espérate. Va a ser mi nuevo corte de cabello, ¿ok? No entres acá, es muy probado. ¿Por qué peitoras? ¿Qué quieres? Bueno, ya vengo, ya vengo. ¿Por qué peitoras, chicos? ¿Nunca haces eso conmigo? Dicen que ser mi amigo y lo que es... ¡Mira! ¿Qué pasa? Antes lo hacías conmigo. ¡Eh! ¿Qué te pasa? No le mientas a la gente. Antes, antes, antes compartías cosas conmigo y ahora no compartes nada. Mora, solamente suena pijamita. ¿Y conmigo qué compartes? ¡Nada! ¡Ya sé, Mora! ¡Porque dejamos de ser amigos! ¡Eh! ¡Eh! ¿De qué hablas? ¿Cómo? ¿No somos amigos? O sea, sí somos amigos ahorita. ¡Pero tú entendiste! Toma un juguito. No quiero nada. Me duele. Escúchame, escúchame. Ven acá, ven acá, ven acá. Tengo una idea, tengo una idea. Vamos a tu casa porque necesitamos el timbre. Ven, entra a tu casa. ¡Exacto, exacto, exacto! Ya que quieres compartir tiempo conmigo, ven a mi casa, che. Ven. Ya, no, pero, yo no quiero compartir nada contigo porque... ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? Ven, 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 ven. ¿André? ¡Una zanahoria! ¡Una zanahoria! ¡Te confundiste, André! ¡Te confundiste, André! ¿Por? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque... ¡No, André! ¡Salo, por favor! Ven, ven, escúchame, escúchame. Es que mi hermano siempre viene a pedir comida. ¡Vótalo, votalo, votalo! ¡Sácala, por favor! ¡Voyes! ¡Voyes! Oye, ¿qué rara es tu hermano? Me acaba de romper la... Sí, en vez salió por la puerta, salió por la ventana. ¡Y siempre ha sido esto! ¡Siempre ha sido esto! ¿Por qué estaba con esa ropa? Es que si compran la cuenta de Minecraft, ya tiene... ¡Pobrecita, pobrecita! ¿Entonces qué es más triste? ¿Qué es más triste? Que ya no compartes nada conmigo. ¡Mora, ven, ven, ven! Vení, 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 vení. ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero nada! ¡Vení, vení, vení! ¡No quiero nada! ¿Dónde me llevas? Ven, 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 ven. Mira, 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 si te pagas este reto imposible sin morir, te regalas mil diamantes... ¡Ay, por qué Mike está durmiendo ahí! ¿Por qué te moriste? ¿Por qué te moriste? Era arriesgarme. Además, ya entendí todo, Epic. ¡Ya entendí todo! ¡Eres muy lenta! Si pasabas eso, te regalaba mil diamantes, tonta. No tengo mil diamantes. Ya me di cuenta que tu amistad para mí no sirve. Tú tienes un traje rojo, sí, por favor. Yo tengo unos dos, ¿está bien? ¿Qué traje rojo? Sí, sí, sí. ¿Qué quieres? Ya no quiero nada, ¿sabes qué? Deberían tocarnos el timbre para ya no escucharte más. No quiero nada. Es verdad, no sé, como que... Ya deberían tocar el timbre, no están tardando demasiado. Demasiado. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Es aquella? ¿O qué es eso? A ver, espérate, espérate. Ay, me equivocé de casa. ¿Qué? ¿Qué? Hay que salir. ¡Está pasando acá! ¡Está pasando acá! ¿Qué está hablando? ¡Dame todo, carnal! ¡No te la sabes! ¿Por qué tenemos un ladrón acá? ¡Dame todo, carnal! ¡Vamos, me voy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la casa! ¡No pasa nada! ¡Vete a la casa! ¡Vete a la casa! ¡Escúchame, escúchame! ¡Ojalá adoptara algo! ¿Sabes? ¡Ojalá adoptara algo! Sí, porque creo que es momento, sí. Porque son tres veces. Yo siento que hoy día nos van a tocar el timbre tres veces y ninguna nos han tocado. Es verdad, es verdad. Oye, pero ya que quieres pasar tiempo conmigo, pues adoptemos un gatito o un perrito, ¿te parece? No, no, ¿por qué? Porque al día siguiente me vas a cambiar, como siempre lo hiciste. No sé de qué hablas. Yo nunca te cambio. ¿Dónde quedaron los días en donde literalmente me decías todo el tiempo para jugar? ¿Dónde quedaron los días en donde veíamos películas hasta la madrugada? Muchas maldadas. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Muchas maldadas. Ya, por favor, humano, no sea tan dramática. No quiero más. ¿Qué pasó? ¿Hay alguien por ahí? ¿Qué pasó? Te creo que te están buscando. ¡Hola! A ver, a ver, por ahí. Toc, toc, toc. ¿Qué pasó? ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué es ese cojo? ¡Montalo! ¡Es Jopo Josh! Pasa, pasa. ¿Qué le pasa a Jopo Josh? ¿Por qué dejaste pasar eso en mi casa? ¡Qué asco! ¡Es Jopo Josh! ¿Qué le pasa? ¿Por qué está actuando como perrito? Jopo Josh, ¿está todo bien? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Discúlpeme que lo moleste. Jovencita, jovencito. Pasa que no tengo casa. Estoy pobre. No tengo que dormir. ¡Ay, ya! No tiene casa, dice. ¡Ay, ya! ¿Sí o qué? No sé, eso depende de mí porque es su casa. Ya, ya, ya. No tengo espacio. ¡Mora! ¡Mora! ¡Me está destruyendo la casa! ¡No me está destruyendo mi culo! ¡Dile, dile que no te lo destruirá! ¿Y esto dónde te lleva? ¡No puedes subir! ¡No puedes subir! Tranquilo, yo te ayudo. Está mal diseñado esta cosa, eh. Te voy diciendo. Tranquilo, tranquilo. ¡Mora, no quiero adoptar esa cosa fea, por favor! ¡No quiero traer ese moco! ¡Pero, entonces no lo adoptes si no quieres adoptarlo! ¡No quiero! Yo quiero un gatito, no eso. ¡Adiós, Jumbo Josh, chao! Oye, ¿tu casa por qué está tan destrozada, Epic? ¡Chao, Jumbo Josh! ¡Adiós! ¿Qué dices? ¿Cómo que destrozado? No tienes ahí ventanas. ¡Mora, Mora, Mora! ¿Qué estás haciendo? ¡Qué le hizo, Jumbo Josh! ¡Arrabate que agua, Jumbo Josh! Este tiempo no lo quiero ver cerca, ¿ok? No quiero que venga. Te lo mereces, te lo mereces, por cambiarme. ¡Mora, Mora, Mora! ¡Qué quieres! No me hagas hablar de pingüinos, ¿ok? ¡Qué, soy yo! ¡No tenía nada! ¡Ah, otra vez, mi hermano! Está tan pobre que le creen que te tienen que robar la comida. ¡Ay, debiste pasarle tu cuenta de Minecraft, Mora! ¡No tenía! ¡No tenía! ¿Por qué crees que no tenía la cuenta? ¿Ok, te puedes dejar de hablar del tema, hermano? Muchas gracias, muchas gracias. Te voy a decirle, muchas gracias. Ha de romper mi ventana, hermano Pero ahora que vas a trabajar de bartender Lo puedes pagar, fena Uy Uy Ok, ok Ok, ok Ok, ¿dónde está Jumbo Josh? Se fue Lo extraño mucho, Jumbo Josh Debería volver Debería volver para decirle que viva con nosotros, ¿verdad? Sí, la verdad es que me cayó muy bien, me dio pena A ver, vamos a ver si está cerca Jumbo Josh, vuelve, por favor Oye, mora ¿Qué pasó? Odio mi casa en este momento, que deja de destruirla, por favor Ya me está cayendo mal mi casa, créeme Ella no te está gustando No Sientes que algo le falta Algo le falta ¡Ese es Jumbo! 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 Ok, pero no vayas a matarlo, por favor Escúchame, Junboy, a partir de ahora te has adoptado por nosotros No vayas a sacar una espada así de la nada Y Paul, le des en la cabeza Sí, Junboy, no queremos nada de muertes en este lugar, ¿ok? Estoy muy seguro que no voy a hacer nada al respecto Solamente mírame A ver Soy un ser de amor Sí, eso parece Así es Soy lo más bonito que ha pasado acá y lo sabes Ah, es muy tierno este moco No, ¿qué hiciste, Junboy? No, no debemos adoptar a Junboy en Minecraft